Muy bien, seguimos aquí en Informadísimas y ya estamos en comunicación con Silvia Noceis, ella es concejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás? Silvia, bienvenida a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola chicas, soy Andrea y Cecilia. ¿Cómo están? Hola, muy bien, Silvia. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, queríamos conocer, sabemos que se está llevando adelante una colecta, específicamente qué es lo que se está juntando, hacia quiénes va. Bueno, contanos cómo se ha generado esta iniciativa. Bueno, más allá de que yo soy concejal, nunca me esforcé de las cuestiones solidarias, así que cada tanto y sobre todo en esta época de mucha crisis y necesidad y con esta pandemia que nos ha pegado tan fuerte, estoy en varias cosas. Pero en estos momentos se está llevando a cabo un rotero solidario en la escuela secundaria 18, de hecho, escuela a la que te obtenezco, ¿no es cierto? Y esta recolección de prendas de abrigo, ¿sí? Y calzado de abrigo y también mantas cifrasadas, se estuvo haciendo la semana pasada y este martes y hoy miércoles para poder entregar justo con el bolsón de mercadería que llega desde provincia. Es una inquietud que tenía la escuela, bueno, repetimos las necesidades que son de público conocimiento, es un año muy difícil para un montón de familias de la comunidad educativa. Entonces, bueno, la inquietud surgió de parte de la directora, de Fabiana Costa, y bueno, yo la acompaño en esto porque es algo para lo cual tengo bastante cancha, por decirlo de alguna manera, y lo organizamos. Está muy lindo después de subir fotos, ha sido muy exitosa la conecta y hoy ya termina. ¿Por qué termina? Porque la escuela no está funcionando, obviamente, con normalidad, entonces hoy estamos todos acá, termina hoy, esto se entrega en la próxima entrega del bolsón que va a estar la semana que viene, y a partir de la semana que viene, en días y horarios a confirmar, se va a hacer otra gran juntada, pero solamente de mantas y acolchados. Ajá. Bueno, ¿cuánto han podido recolectar? ¿A cuántas personas específicamente va a llegar toda esta ayuda, Silvia? Mirá, la comunidad, los alumnos de la escuela secundaria 18 son aproximadamente 180, ¿sí? O sea, a eso cada uno con su familia de 3, 4, 5 integrantes. No es toda la comunidad la que lo requiere. Así que bueno, por lo que juntamos, si ustedes lo pudieran ver, después cuando vean la foto van a ver que hay una cantidad, es una cantidad que pueden llegar a alcanzar hasta para todas las familias si fuera necesario, ¿sí? Lo único con lo que nos quedamos cortos, por eso también instamos a que en la próxima apertura del roperito nos acompañen, es con mantas y frazados. Eso sí, no ha habido tanta cantidad. Lo que es ropa de abrigos, abrigos propiamente dichos, camperas, tapados, romperientos, la verdad ha superado las expectativas. Bien, o sea que ya, para dejar claro, Silvia, porque viste que por ahí la gente aprovecha a sacar cosas y lleva, ya ropa no. No, no por ahora. No por ahora. No por ahora. Y ya la semana que viene, en vez de ropa, va a ser todo mantas y frazadas. Bien. De todos modos, seguramente el invierno acá en Daniel es muy largo, lamentablemente, y seguramente se puede hacer otro ropero con ropa propiamente dicha. También apelar a la gente que cuando nosotros hagamos la ropa de abrigo, sea ropa de abrigo. Recibe que estuvimos abriendo un par de bolsas en las que había mallas y ropa de verano, por ejemplo. Claro, y en buenas condiciones en general, ¿verdad, Silvia? También porque muchas veces la ropa viene en un estado complicado y hay que terminar descartándola. Sí, no, eso es lo que estamos haciendo también. De hecho, hay mamás voluntarias acá que están dando una mano en el organizado de cómo poner portales, ¿no es cierto? Claro. Y tienen bolsas abajo de las misas donde van descartando los que están sucios o rotos. Claro. Silvia, precisamente para lo que se necesita para esta hora, esta campaña. Las frazadas, los acolchados, ¿dónde hay que llevarlos? ¿Cómo se hace? A ver, danos especificaciones. Para que sea comprensiva con esto, nosotros todos somos voluntarios y la escuela no está funcionando normalmente. Entonces lo que les pedimos es que estén atentos a las redes sociales y a los medios, porque ustedes también son muy generosos para difundir, y que en la semana que viene, después que parta todo esto, sí se va a poner un par de días o una semana con horarios para que la gente pueda venir a la misma escuela. Bien. O mandar la ropa, las frazadas en este caso, a la misma escuela. Bien, bien. Generalmente hay voluntarios que hacen, digamos, con ganas y con tiempo que por ahí a veces pueden ir a buscar algo a domicilio, pero no es lo que estamos pudiendo en estos momentos. Todos trabajamos, la situación, vamos a repetir, está muy difícil para todos, entonces lo que tratamos es que las cosas lleguen directamente a la institución. Bien. Silvia, más allá de esta institución puntualmente, bueno, vos como concejal seguramente recibirás, y también por tu trabajo, en Red Solidaria, seguirás teniendo contactos, también la gente en distintos barrios estará con alguna demanda específica, ¿qué monitoreo tienen realizado? Bueno, alguna demanda no, son muchísimas. Sí, seguro, seguro, pero bueno. Es una necesidad terrible, hoy justamente estuvimos reunidos en ANSEE con un funcionario que tiene que ver con el área de emergencias, y bueno, la verdad, él venía a recorrer los barrios, y nosotros tuvimos una reunión temprano para, bueno, para conversar y también, digamos, contarles la necesidad terrible que está teniendo nuestra ciudad. A ver, no hay nada que alcance para que se entienda, porque acá ya no es el invierno con su característica y las familias vulnerables que estaban ya transitando una situación difícil. Esto cambió absolutamente todo, generó que familias que vivían normalmente de su sueldo, de sus changas o de sus trabajos, hoy día... Claro, Silvia, ahora se ha ampliado esto y a gente que por ahí no estaba acostumbrada, que se avergüenza a pedir algún tipo de ayuda, porque como bien decías, era el que hacía una changa, que trabajaba dignamente, bueno, llevaba su salario y hay muchas actividades todavía que no han vuelto, y realmente son muchas las familias que están realmente sin atender. Sí, y acá, bueno, acá no me puedo divorciar, así como no me puedo divorciar de la sanidad, tampoco me puedo divorciar de mi rol político, ¿no es cierto? Yo soy concejal del Frente de Todos. Además de que soy Silvia, la que siempre estuvo en estas cuestiones, pero ahora me pongo en concejal, nosotros hacemos una fuerte crítica, ¿no es cierto?, a la forma, digamos, a cómo el gobierno municipal está llegando a las familias. Hay cosas que no pueden esperar, no se puede hablar de familias sobreasistidas en este contexto. ¿Estás hablando del gobierno nacional o de lo que pasa en Tandil? No, 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 el gobierno municipal, el gobierno nacional puso una cantidad enorme de dinero, cantidad enorme de dinero en los bolsillos de personas, personas que han dejado de cobrar el salario, personas que, bueno, que recibieron el IFE, las empresas han recibido el ATP, o sea, no estoy hablando del gobierno nacional y provincial, estoy hablando concretamente en la ayuda cotidiana en el día a día que se le brinda al vecino de Tandil desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. ¿Pero no está llegando o no es suficiente? Hay una, digamos, una falta de empatía muy, muy, muy grande, entonces... Sí, pero perdón, Silvia, a ver, porque eso puede ser un poco subjetivo. Yo digo, en concreto, la ayuda, ¿no está llegando o no a todo el mundo? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que vos, a ver, yo retongo en un lugar de extrema vulnerabilidad, o no, o sos la persona esa que trabajaba y de buenas a primeras te viste complicado con una situación alimentaria por estar en este contexto de pandemia. Tenés que mandar un mail a Desarrollo Social para que algún día de estos te lo contesten. Estamos hablando de que vos necesitas comer. Vos y tu familia necesitan comer hoy, mañana, pasado. Tenés suerte que te contesten, vas a ir a buscar un bolsón de mercadería, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? A vos la mercadería se determina, ustedes vieron la mercadería que se entrega en los bolsones, bueno, esa mercadería, ¿cuánto puede durar para una familia de 3, 4, 5 integrantes? Estás hablando, Silvia, específicamente de las declaraciones de Alejandra Marcieri cuando dijo que hay sectores sobre asistidos. ¿A vos te parece que en este contexto hay familias sobre asistidas? La verdad que no, tampoco nosotros estamos de acuerdo con ese concepto tan de punitivo, ¿no es cierto?, que sí, porque cobra una persona, cobró el IFE, que es por única vez, y que es una ayuda y que es muy importante que esa persona no tenga derecho a recibir un bolsón de alimentos, porque todos sabemos lo que dura el dinero, lo que cuesta la mercadería, el abuso que se ha cometido también, que ahora también nosotros estamos en estos temas de poder controlar los precios y demás, pero todos sabemos que se han cometido abusos. Entonces, no se puede hablar de sobre asistencia, ¿cómo puede ser que haya familias sobre asistidas? Y estamos todos, la mayoría de cada uno de nosotros, incluida ustedes, porque me imagino que ustedes en alguna colecta han intervenido, en alguna ayuda han intervenido, estamos todo el mundo haciendo algo para ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo me están hablando de sobre asistencia? O sea, es imposible, imposible creer que eso sea cierto. Y yo las invito, chicas, y las invito, y si quieren, hasta pongo el auto para ir, y vamos a barrios, y vamos a lugares donde si yo les digo, pasémonos acá, ustedes mismas me van a decir. Acá mismo... Pero, perdón, Silvia, entonces te vuelvo a repetir, porque lo que no me queda claro es, vos estás diciendo que la ayuda no está llegando o que la ayuda no es suficiente, no está alcanzando el recurso para eso. El recurso alcanza y sobre el Estado Municipal tiene dinero. Claro, el Estado Municipal tiene dinero, sí tiene dinero. Entonces me estás diciendo que no está llegando. Y no está llegando, porque además de que el Estado Municipal tiene dinero, en este marco del COVID, ¿no es cierto?, hay un montón de cosas que se suspendieron, se paralizaron. Y ustedes no tienen un sistema de información pública específicamente para saber dónde se está evacuando la ayuda, dónde no, ¿no se puede acceder a esos datos? Silvia, aquí mismo nosotros le consultamos a Alejandra Marcieri y ella nos dijo que entrecruzaban datos que acercaban desde desarrollo social... Tienen base de datos. Claro, hay base de datos con lances y en base a esos datos... Bueno, perdón, pero ahí no sé cómo está diciendo eso, si una de las cosas que se pide desde acá y los concejales del Frente Oficialista me cambiemos, están pidiendo que lances, ¿no es cierto?, porque el ANSES no entrecruza datos con desarrollo social. Ellos lo pidieron en un proyecto que hicieron, el cual nosotros no lo aprobamos, pero se aprobó por mayoría, por supuesto, por mayoría, entonces no es que el ANSES comparte los datos. ¿Y por qué ustedes no acompañaron ese proyecto? ¿Por qué no podría contar el municipio con información de la base de datos del ANSES? Esto ya se pidió, recordemos, también a nivel nacional. ¿Por qué ANSES, entendés, no puede dar esa información precisamente con el objetivo de llegar a muchas más personas? De clarificar. Nosotros no lo acompañamos por la forma en que se plantea desde la Secretaría justamente. Acá desde la Secretaría no se plantea que es para, digamos, o sí lo dicen, pero nosotros, digamos, lo sabemos, nosotros no tenemos un carácter punitivista de la cosa. Si vos, Cecilia, cobraste un IFRE, es porque lo necesitás. ¿Quién soy yo para decirte, además, que no podés recibir un bolsón de mercadería? Bueno, pero para eso están los organismos, para, se supone que se tiene que averiguar quién necesita y quién no, para que realmente sean los que verdaderamente necesitan. Bueno, ahora, vos, ¿quién? Vos, Cecilia, yo, Cecilia. Vos, Andrea, ¿quiénes somos nosotros para decir quién verdaderamente lo necesita? Bueno, pero para eso están los organismos. No puede existir una política de optimizar los recursos y ante esta emergencia y ante esta necesidad, perdón, Silvia, decir, bueno, a ver, si esta familia cobra el IFE, tiene este monto por mes, pero esta no lo puede cobrar. Entonces, voy y asisto con esa a las cuestiones más básicas, como vos decís, aunque siempre sabemos que saban a corte y que la ayuda no es suficiente, pero no tiene que haber ahí una prioridad, un balance, un equilibrio. Lo que pasa es que esas cosas se tendrían que trabajar de manera en serio, articulada, con las organizaciones sociales. Esas mismas organizaciones sociales que son las que le ponen el cuerpo a todo y que después son, digamos, a gusto o no gusto de la persona que esté al mando de la Secretaría, son puestas o corridas de lado. Vos estás diciendo... Estaría bueno que podamos hacer una charla... Sí, más extensa, sí. Entre todos, estás diciendo que es arbitraria la forma que se entregan los bolsones desde... Desarrollo humano y hábitat. Yo creo que no es suficiente y no está bien articulada y se ha menospreciado de una manera muy, muy, te diría, muy triste, se ha menospreciado la actividad de las organizaciones sociales que son, les vuelvo a repetir, las que a la hora de la crisis son las que van a poner el hombro. Bueno, también han llegado, vamos a ser justo de un lado y del otro, Silvia, también han llegado muchas críticas de algunas organizaciones sociales y ahí está también el poder transparentar lo que hacen todos, ¿verdad? Han llegado aquí, perdón, no te escucho, Silvia. Que estaría bueno que se transparente todo, lo que entregan las organizaciones sociales, a quiénes los entregan, digamos que se transparente toda la ayuda que se entrega desde ANSES, desde Desarrollo, desde los... ¿Desde ANSES te parece que no se transparenta? No, no, digo desde todos lados para poder sentarse y ver, bueno, realmente que no sea una percepción el decir, ¿están sobreasistidos o no? Bueno, pero pará, pero la que dijo que están sobreasistidos, la Secretaria de Desarrollo Humanos y Habitat, ¿a vos te parece? ¿A vos vecino común y corriente? No, no lo sé, Silvia. ¿Y vos en qué te basás también, digamos? Yo me baso en la cantidad de pedidos, llamados telefónicos, en que tengo el teléfono explotado literalmente. Yo Silvia sola, ¿eh? No te estoy hablando de una organización social. Sí, sí, sí. Sí, yo Silvia sola, imaginate vos las organizaciones sociales, pero además no se necesita ser muy, muy, muy estudioso en la materia de lo que es la crisis y la solidaridad y el trabajo de unos y de otros, para darte cuenta que en cualquier red social que vos abras, pero han eclosionado los grupos de ayudas solidarias, improvisados, que a veces se arman pequeños, porque no dan abastos, o sea, si no es por... ¿por qué estoy yo? En una escuela, en mi escuela, ¿no es cierto? Hablamos con roperos, pero... Silvia, se está recortando la comunicación. Hola. Hola, hola, a ver. Sí, sí, que yo les digo, no sé hasta dónde escuchar, ¿no? No, recién, recién. Entonces, si hubiera realmente, si esto fuera ficticio la necesidad, si fuera ficticia la necesidad, ¿qué haría yo en este momento en mi escuela? ¿Sí? Cuando yo en realidad no soy más de red solidaria, yo no soy más coordinadora de red solidaria, estoy en otro emprendimiento solidario, que ya les voy a contar y demás, pero no soy de la red solidaria, no tengo una organización social como pueden tener compañeros míos y demás, ¿qué hago yo en esta escuela? ¿Qué hago yo en esta escuela? A esta hora, armando un ropero. ¿Sí? Te siento emocionada, estás emocionada hasta las lágrimas, Silvia. No, 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 soy alérgica y asmática, estoy terriblemente tomada por el asma. Silvia. No, 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 ya estas cosas, más que emocion, me dan un poco de bronca. De bronca. De bronca el término, porque la verdad está dando explicaciones de que las cosas no alcanzan y que la ayuda no alcanza, ¿por qué? Desde el municipio tienen como una ceguera, no sé por qué, ¿por qué no recorren los barrios recién así? La semana pasada recién abrieron los centros comunitarios y tres veces por semana. Como concejal, Silvia, estaría bueno pedir explicaciones. Eso no se puede poner tampoco mucho en tela de juicio porque estábamos en medio de una pandemia y lo que se trataba de hacer era convocar a la gente de manera distante a ciertos lugares. Recordemos que tampoco estuvo abierto ANSES, tampoco estaba abierto al público del CDR. O sea, todo... Primero, ANSES lo que es, la atención remota estuvo siempre, pero el centro comunitario Bueno, pero a ver... A pedir, incluso, a pedir ayuda para algún trámite que no puede hacer. ¿Cómo va a estar cerrado tanto tiempo? Recién ahora los abrieron cuando el centro comunitario y el centro de salud tienen que actuar en tándem, los dos juntos. ¿Por qué es el lugar de referencia? Bueno, ahí hay para hacer críticas a muchos... Sí, pero eso también emergió de un DNV del Ejecutivo y tengo entendido que los concejales votaron todos a favor ¿De qué cosa? De los DNU, de los decretos, del Intendente, donde, bueno, se establecía en su momento cuando estaba el aislamiento de que no se iba a trabajar de esta manera, de esta manera... No, 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 pero de centros comunitarios no, 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 no. Los centros comunitarios son servicios esenciales como los centros de salud. Bien. Aparte, escúchame, escúchame, chicas, nosotros concejales, si querés, que... Yo ando en los barrios todos los días, pero ponele que hasta... Tenemos ese estigma de que no hacemos nada, sinceramente, que tenemos que estar... Que vamos a una oficina y nada más. Nosotros hace como, no sé, ya dos meses que estamos yendo a la municipalidad. Y los centros comunitarios abrieron, no sé, dos semanas. Silvia, nos hemos quedado sin tiempo. Por un lado, estaría bueno que, como desde tu rol de concejal, y todos pidan, bueno, esta transparencia de la que se está hablando, dudando, para que se muestre todo, quienes son los que reciben, y lo manejen ustedes, por supuesto, que son a quienes nosotros delegamos todo el poder. Y por otro lado, para cerrar la nota, Silvia, contanos, específicamente, por el tema que te habíamos tratado, bueno, dónde llevar las frazadas o dónde comunicarnos a través de alguna red social. Bueno, para las frazadas, la semana que viene, porque ya hoy cerramos, por suerte, ha sido muy exitoso, así que la semana que viene, la gente esté atenta a las redes sociales y a los medios, porque va a haber dos días donde se van a estar recibiendo frazadas en la escuela secundaria número 18, que comparte edificio con la escuela 37, el 11 de septiembre, 1461. Bien, perfecto. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal del eco. Ha sido muy amable. Bueno, les mando un beso. Gracias. Gracias. Silvia Nosey, concejal del Frente de Todos, pasó aquí por informadísimas.